Gabriel Soto tiene hija con otra mujer y que es de Sonora. Una revista reconocida reveló que Gabriel Soto obtuvo un amorío con una sonorense cuando él aún estaba con Geraldine Bazán y que producto de eso procreó una niña. Según el actor la conoció Coado, grabó la telenovela La Fuerza del Destino en tierras sonorenses. Señaló que la involucrada lleva por nombre Verónica, que es maquillista en su salón y que se dedica también a cuidar a su hija. Hasta estos momentos Gabriel Soto no ha desmentido la información. Soto dijo recientemente en sus redes sociales que se estaba divorciando de Geraldine Bazán. Aseguran que Gabriel Soto tiene una hija con ex amante. Aseguran que Gabriel Soto tuvo una hija con una maquillista, de nombre Verónica, con quien sostuvo un amorío en 2011. Precisaron que el amorío del actor, de 42 años, y la joven, se dio durante las grabaciones de la telenovela La Fuerza del Destino en Sonora. La fuente detalló a una revista de circulación nacional que fue una relación muy pasional e incluso señaló que la ex amante del galán de caer en tentación, destapó como era en la cama Soto. Dice que hace el amor muy rico, es cachondo y tiene un atributo grande, confesó el informante, quien precisó que ahora Verónica es estilista en un salón de belleza. La supuesta aventura del ex integrante de Cairo se registró cuando ya era pareja de Geraldine Bazán. El desliz de Gabriel Soto se suma a los rumores de la posible paternidad del hijo de Marjorie de Sousa, con quien se le ligó en marzo de 2016, y a su supuesta relación extramarital con Irina Baeva, la cual habría causado su separación de Bazán, de 34 años. En entrevista Soto, quien lleva separado de Geraldine más de 5 meses, confesó que cometió errores en el pasado, específicamente una infidelidad, sin embargo, dejó claro que no se trata de Marjorie de Sousa, ni de Irina Baeva, como se había dicho en algunos medios, este error fue hace muchos años, cuando la relación con Geraldine empezaba. Gracias por visitar tu canal Keimar Mix. Saludos.